Yo sé que con el tiempo Sentirás en carne propia El dolor El mismo dolor que me causaste Acuérdate Pronto se borrará Tu sonrisa burlona Mañana tristeza será Cuando no esté mi sombra Pronto descubrirás Que no eres dueña y señora Que lastimarme y esperar Ver a mi alma que llora Porque me dejaste solo amor Cuando más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este que te ama Aprenderás a llorar Cuando comprendas que solo Me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar Cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar Cuando comprendas que solo Me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar Cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Un día te darás cuenta De lo mucho que te amé Y te odiarás a ti mismo Por haberme dejado ir Te lo digo yo Está de infinito Nuevamente El sentimiento Del grupo original Internacional ¡Vadova! ¡Vadova! ¡Sigue la línea! Quiero olvidar el ayer Desde el instante en que eriste Con un puñal mi corazón Dejándolo solo y triste Pronto vas a volver Mostrándote arrepentida Entonces vas a comprender Que al que ama no se lastima Porque me dejaste solo amor Cuando más te amaba Ya verás, sufrirás Pedirás perdón A este que te ama Te ama Aprenderás a llorar Cuando comprendas Que solo me tendrás En tu recuerdo Aprenderás a llorar Cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar Cuando comprendas Que solo me tendrás En tu recuerdo Aprenderás a llorar Cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos De autoproducción Aprenderás a llorar Esqut boards De autopop